Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales. Bueno, vamos a hablar en este video de dos tópicos. Pero prácticamente lo que es el Classified Seed es en conjunto. Quiero dar unos detalles bien importantes sobre esa categoría y los tres culturistas más dominantes en toda la historia de esa categoría y los dos últimos años en el Mister Olimpia también. Está todo relacionado y ustedes van a ver cuando comience a hablar sobre ellos y la categoría también. Aquí tenemos a nuestro amigo Andrey de You, por cierto. Andrey, lo que él dijo en las dos últimas publicaciones, un chico en este canal, en la casilla de comentarios, creo que fue donde estábamos hablando de la situación de Andrey de You, donde había quedado en tercer lugar. El chico dijo, oye, Andrey de You me parece que ha competido mucho. Él debió haber parado un poco y bueno, después volver a venir cuando el cuerpo tuviese descansado para competir. ¿Pero qué es lo que sucede, amigos? Yo creo que le respondí, no estoy muy seguro, me da la impresión. Es la situación de que, bueno, Rumanía es su país de origen. Me imagino que el sueño de él era ganar allí. Bueno, lamentablemente no se pudo dar. Ahora, ¿qué es lo que especifica él en su cuenta de Instagram? Él dice que va a descansar. ¿Hasta cuándo? No especifica realmente, pero sí, bueno, dijo que se iba a preparar duro para volver. Al menos eso sabemos. Y Hanny Rombo, que es su preparador físico, lo dijo en la casilla de comentarios, que él después de haber venido de competir una vez al año, en un año compitió cuatro veces. Amigo, yo les voy a decir algo. Lo que él dice es las cuatro veces en diferentes lugares. Posiblemente eso también dificulte un poco más la cosa, en vez de competir en sitios más cercanos que lo que él ha hecho. Pero yo les voy a comentar algo bien interesante. No entiendo la diferencia. Y es algo que pienso yo, y ustedes pueden en la casilla de comentarios dar su punto de vista, sobre la repetitividad de un culturista para competir. Por lo menos en el Classified Six se da ese fenómeno. Yo creo que es una de las categorías donde menos la gente compite, y ya lo voy a explicar cuando lleguemos allí. Nosotros tenemos el caso de... Esta categoría está desde el 2014, si no me equivoco. Si me equivoco, corríjame debajo de la casilla de comentarios, porque yo todo lo hago a memoria. Prácticamente trato de memorizarme las cosas para después poder defenderme cuando hablo de ellas. Uno se puede equivocar, una que otra vez, no uno que otra cosa. Una que otra vez, quise decir. Y bueno, amigos, si ustedes se ponen a ver el récord de competencias, lo que pasa es que todos no somos iguales, de nuestro amigo Andre Ferguson. Bueno, él tiene más de 15 victorias. Si usted tiene más de 15 victorias, imagínese cuántas veces ha competido. Pero claro, a todos no nos pega igual una preparación para una competencia. También va a depender del sacrificio que se pueda hacer para poder lograr el 100%. Hay otros que no tienen que sacrificarse tanto. Todos se sacrifican. Pero amigos, es de lógico que cada quien como individual pueda tener una ventaja genética sobre el otro para poder lograr el 100% sobre una tarima. A eso me refiero. Bueno, en el caso de nuestro amigo André, al menos él ha demostrado que tiene un poquito de pasión por el culturismo y también que, bueno, a pesar de sus limitaciones, cuando digo limitaciones es porque él también tiene otras cosas que hacer, además de practicar culturismo o competir en él, es modelo. También tiene cierta representación en otras marcas. Ahí, bueno, con lo mismo del modelaje. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Pero a él realmente competir no le hace falta. No estoy diciendo que todo lo que compitan les hace falta, pero traten de interpretar de la manera más positiva lo que yo les quiero decir aquí sobre este chico. A mí, robo de los pedales, me ponen a escoger entre lo que él hace y competir. Yo escojo lo que él hace aparte de las competencias y trato de no estresarme mucho con esto de competir. ¿Por qué? Amigos, y ustedes lo ven, el cuerpo no le está funcionando, aunque está haciendo las cosas como aparentemente debe ser, y es por el mismo estrés de la competencia. Entonces, amigos, para uno arruinarse la vida con el estrés, lo digo claro, amigos. No voy a mentir. Yo lo vería de esa manera ahora. En otra época, donde no existían tantas alternativas, se había que competir y desgarrarse, cuando digo desgarrarse, no hablo de desgarrarse un músculo, sino desgarrarse sobre la tarima y arriesgar todo para lograr una meta, era diferente, porque había que hacer dinero, ¿cierto? Ahora estos chicos tienen una alternativa para poder cambiar las cosas, y bueno, en el caso de nuestro amigo Andréide Yu, nosotros podemos ver que la situación se le ha complicado mucho para dar el 100%, y bueno, el mismo Jani Rombo lo dijo, vamos a descansar, vamos a tratar de pensar en frío, prepararnos para otras cosas mejores, y bueno, eso es lo que va a ser. Normalmente, eso es lo que debería hacer también Rolly Winkler, lo que sucede es que cada quien ve las cosas de una manera diferente. Lo cierto es que este chico, bueno, tiene una cantidad de seguidores bastante extensa. A mí me parece muy bien que una persona que tenga también cierta popularidad fuera del culturismo, traiga gente fuera del culturismo hacia el culturismo. Porque la mayoría de los seguidores de nuestro amigo Andréide Yu no son solo personas que están metidos con el mundo del fitness, sino la gente que también lo sigue por la cuestión del modelaje, bueno, ve sus posts sobre el culturismo, sobre las competencias. Eso también trae público al culturismo en la categoría específica que nuestro amigo Andréide Yu se desempeña, que es el Memphis Sieg. Bueno amigos, entonces vamos aquí a pasar la página para hablar de algo bien interesante con esto del Classic Physique. Yo les quiero comentar algo bien importante para que puedan analizar esta situación. Estuve tratando de buscar algo que me diera como información lo que es el trofeo. Esto que están viendo ustedes aquí amigos, allá al fondo de esta bonita, podemos llamarlo flyer, este folleto que hicieron para estos chicos del Classic Physique, nosotros podemos entender que ese es el sando. Eugene, lo que es el trofeo de la categoría abierta, ese no es el trofeo del Classic Physique. Ahora, ¿cuál es el trofeo del Classic Physique? Es una persona que tiene así como una especie de físico estético, pero trate de buscar información sobre ese trofeo y no la consigo. Si hay alguien que sabe sobre la historia de quién es la persona que sale en el trofeo del Classic Physique, se lo agradecería porque no pude conseguir nada. Ahora, ¿qué quiero decirle yo a ustedes con estos chicos? Miren lo poquito que se sabe de lo que es esta categoría Classic Physique, que bueno, yo me incluyo también. Amigos, yo siempre les he dicho, yo no sé nada, pero sí me doy cuenta de algo. Cuando trato de aprender, me doy cuenta que menos sé. ¿Por qué? Les digo lo siguiente, estuve analizando las victorias, porque quiero recapitular o quiero hacer un conteo de quiénes son los culturistas de esta categoría que tienen más victorias. ¿Pero por qué lo quiero hacer? Amigos, es parte de enriquecer lo que es la categoría. Nosotros sabemos muchas cosas de las otras categorías, la abierta, el mismo Memphisic, pero no sabemos mucho de la Classic Physique o del Classic Physique. ¿Por qué? Sabemos desde los individuales. Sabemos mucho de Chris Bonsted, sabemos mucho de Terence Ruffin, pero no tanto de Terence Ruffin como de Chris Bonsted. Sabemos un poquito más de Brion y Chris Bonsted que del resto de los competidores. Brion, porque siempre ha estado ahí luchando con Chris Bonsted. Desde el 2017 ha habido una pugna entre los dos. Bueno, ya poco a poco Brion se va alejando de ese primer lugar. Ahora la pugna es con Terence Ruffin, pero siempre queda la raíz de ello y por eso es que a Terence Ruffin no lo asocia mucho con nuestro amigo Chris Bonsted como para hacer una batalla, para la rivalidad, aunque ustedes no lo crean, es así. Observen esta situación. Este chico se llama Darren Charles. Él está retirado. Él tiene... Escuchen bien esta situación para que se sorprendan. Amigos, menos mal, cuando yo hice el primer post de mi cuenta de Instagram sobre Brion Ansley diciendo que él era el que tenía más triunfos en la categoría. Claro, evidentemente porque viene de hacer dos Mister Olimpia. También recordaba, sí, el Arnold Classic. Recordaba también... Por cierto, Brion Ansley es el único Classic Fisic que ha ganado los dos eventos. El más importante del planeta en Classic Fisic que es el Mister Olimpia y el Arnold Classic, pero yo recordaba también New York Pro. Entonces recordaba también la competencia esta que ganó en el Yamamoto. Entonces, nada más con la mente decía, oye, tiene bastantes triunfos Brion. A él fue el primero que busqué. Me di cuenta que Brion es el que está adelante, a pesar de que, escuchen, él no gana una competencia desde el 2019 y todavía sigue liderando. Lo que es tener más triunfos en esta categoría como culturista. Seis triunfos. Pero si nosotros revisamos lo que más llama la atención, es el récord de nuestro amigo Darren Charles, que fue el chico que ustedes vieron. Bueno, él no es un chico, digo chico por darle un calificativo. Él es mayor, pero no tanto tampoco. Él tiene 52 años de edad. Se retiró joven, pero es que ya, cuando digo joven, no tampoco es tan joven, entienden lo que quiero decir. Pero es que el cuerpo él ya no le daba. Amigos, excelente físico tenía cuando era más joven, cuando él competía en la categoría abierta, más o menos a finales de los 90. Pero no, 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 él se tuvo que retirar porque ya su cuerpo cada vez no daba para más. Se pueden imaginar lo que les quiero decir. Entonces, yo no tenía en la mente a Darren Charles porque se retiró en el 2017. Pero amigo, resulta que la categoría del Clásic Fisic está fundada o se ha inaugurado desde el 2016. Y nada más él en el 2016 ganó cuatro veces en ese año. No hay nadie en esta categoría desde que está en pie que haya podido hacer cuatro triunfos en un solo año. Entonces, resulta que él se retira en el 2017. Entre el 2016 y el 2017 ganó cinco veces. Imagínense que este chico se retiró en el 2017 y todavía está empatado con Terence Ruffin y nuestro amigo Chris Bonset de segundo con los culturistas o, mejor dicho, parte de los culturistas que más han ganado en esta categoría. Entonces, ahí es donde digo yo que esta categoría, amigos, para lo nueva que es, cuando nosotros seguimos insistiendo en solo prestarle atención a una o dos personas nada más, no le beneficia a la categoría. Y una categoría que está en ascenso, donde uno trata de buscar información sobre lo que es el trofeo, porque es diferente alzando, y no sé, no hay algún sitio donde yo pueda saber quién es esa persona. Es complicado también saber o conseguir el número de victorias de cada uno de ellos. Fíjense que si no es este chico de mi cuenta de Instagram que menciona a Darren Charles, a mí se me hubiese pasado por alto, no lo hubiese buscado por eso mismo. Compitió tan poquito en la categoría que yo dije, no, yo sí sabía que él había ganado, pero no pensaba que había ganado tanto. Ahora, Terence Ruffin, como lo dije, cinco victorias también, y Terence Ruffin está, bueno, no solo las victorias, amigos, si ustedes buscan la carrera de Terence Ruffin, podemos decir que ha competido un poquito más que nuestro amigo Brion y nuestro amigo Chris Bonsted. Brion lo hacía antes, al principio un poquito más, de pronto se fue frenando, tanto así que desde el 2019 que compitió en Yamamoto Cop Pro, él no compite, sino nada más, una sola vez al año en el Ministerio Olimpia. Yo no estoy diciendo lo contrario, cada quien compite las veces que quiera, una vez cada dos años, una vez cada tres años, pero lo que quiero decir es que el ritmo lo bajó mucho. Si ustedes van y buscan lo que es la estadística de nuestro amigo Brion, se van a dar cuenta que al principio competía bastante, de lo que era su carrera. Me imagino para tratar de poderle sacar jugo a la situación e ir mejorando. En el caso de Chris Bonsted, también podemos decir que al principio de la carrera estaba muy activo, tanto así que, es lo que digo yo, que sabemos tan poco de la categoría, que había por ahí una competencia, que yo olvidé el nombre amigos, donde Chris fue derrotado por Darren Charles, que fue el chico que vieron al principio, porque Darren Charles fue el que ganó, de segundo quedó Terence Ruffin, y de tercero Chris Bonsted, que fue la primera vez que Chris Bonsted compitió en esta categoría. Imagínense lo poco que sabemos de ello, que esa competencia estaba oculta en el baúl de los recuerdos. Después de allí, Chris Bonsted compitió en Peace Bowl, ganó, después lo hizo en Toronto, ganó, después lo hizo en el Mister Olimpia 2017, quedó de segundo lugar, después compitió en el Mister Olimpia 2018, 2019, 2020, 2021, no ha hecho más eventos. Hay personas que dicen, bueno, para qué hacerlo, si él tiene su vida arreglada, y esos son eventos, que no tienen ningún tipo de prestigio. Pero, si nosotros, analizamos lo que es el Classified Seek, lo que trata de rememorar, y es la época dorada del culturismo, al menos, no sé, lo que yo había escuchado la última vez de Chris Bonsted sobre, de no competir, porque le preguntaron por qué no participaba en el Arnold Classic, él dijo, yo quiero ganarle a Abrío, y si yo no me paro para realmente trabajar duro, y mejorar esas partes, que tengo que mejorar para poder derrotarlo, no tiene sentido yo participar en el Arnold Classic, donde él también va a estar, y ser derrotado por él, pero ya está dominando la categoría, y parece ser que, hasta donde se ve, no hay un indicio que él pueda competir, en ese Arnold Classic. En el caso de Terence Ruffin, bueno, sí ha competido bastante, amigos, en diferencia a Brion, y en diferencia, a nuestro amigo Chris Bonsted. la razón, no sé, también puede ser porque, nuestro amigo Terence Ruffin, compitió por primera vez, a los 19 años, y en la MPC, y consiguió su carnet profesional, a los 21 años. Entonces, bueno, puede ser también, la misma edad, joven, se compite un poquito más, de lo normal, porque bueno, hay más energía, no hay tanto cansancio, el estrés no pega tanto, aunque a todos nos pegue el estrés, no importa la edad que se tenga, pero, es lo que yo trato de referirme. Entonces, bueno amigos, aquí más o menos, le di un pequeño resumen, de lo que es, el Classic Physique en victorias, con las personas, que más han ganado en ella, y ustedes se ponen a ver, bueno, una categoría, que está fundada, desde el 2016, el competidor, que más, triunfos tiene, es Brion, y no gana desde el 2019. Entonces, imagínense lo lenta, que van las cosas, en esta categoría. Bueno, no se despide, como siempre, robo los pedales, con la señal de costumbre, paz, y amor. Y amor. ¡Gracias!